Y aquí viene el TC Pista, este es Andy Hacos. Y somos tan pocos en el autódromo que hay familiares de pilotos que están expectantes para ver qué pasa. Así que por favor, en boxes. Mulet está con un tema en la transmisión y el equipo quiere saber si logran cambiar para... Está haciendo lo imposible. Y Tulio Mangoni, para saber si Santiago y el equipo hace a tiempo para el cambio de motor para la final que les toca. Santiago Mangoni dando una mano, ya está el motor de repuesto puesto en el auto. Perfecto, muchas gracias. Por lo tanto va. Porque es lo que hablábamos, ahora hay pocas manos para hacer el mismo trabajo que antes. Y eso significa demorar más tiempo. Señoras y señores, se pone en marcha la vuelta previa para la gran final del TC Pista para completar el fin de semana doble. La cuarta fecha de este campeonato del TC Pista ya está en marcha. Y allí dejaron ya atrás el sector Luxtoff, el sector de boxes. Vaya el abrazo para Ricardo Martiniolo de Luxtoff por el respaldo, por el apoyo. 26 anotados para la carrera número 370 del historial del TC Pista. El retorno de Sebastián Avele, de Damián Márquez y de Manuel Tufaro. Las ausencias fueron 9 en total con respecto a la fecha anterior. Andrés Jacos pasó a liderar el campeonato, 121 puntos y medio. Federico Iribarne, que larga en última fila. Está como escolta 8 y medio. Álvarez tercero, cuarto londero. Todino, que había llegado aquí en el puesto 16, ya está quinto en el certamen. Delante de Craparo, Carabajal, Krujoski, Vázquez, Debra Bandera y Candela. Y Maximiliano López, que aparece duodécimo en la tabla de posiciones. En este completo los ausentes, Tezcala, Hernández, Nefa, Sístola. Un abrazo para la familia de Esteban Sístola. Está ausente debido al duelo. Hace una semana falleció su padre. Ausente Jonathan Vázquez, Mario Valle, Juan Garbelino, Marco Muchut y José Hernán Palazzo ausente de última hora. Pero están presentes estos. Primera fila, Germán Todino, Marcos Landa. Dos toros adelante. Fueron los ganadores de la serie de esta mañana. En la fila 2, Andrés Jaco y Santiago Álvarez. La 3 le corresponde a Martín Vázquez y a Hilton Londero. Desde la fila 4, Helio Craparo, Maxi López. Fila 5, Gustavo Michelud, Lucas Carabajal. En la sexta, Augusto César Carinelli, Humberto Krujoski. Fila 7, Lautaro de la Iglesia, Agustín Debra Bandera. En la octava para Ricardo de Gumois y Damián Márquez. En la novena, Gastón Cruzita, Pedro Buero. Fila 10 para Diego Berriello, Juan Escoltor. En la 11, Manuel Tufaro, Nicolás Gimpiombato. Fila 12, Aldo Ortiz, Sebastián Abela. Fila 13, Kevin Candela, Federico Iribarne. Que son los que tuvieron los problemas más importantes en las series. Cada uno en su serie. En el caso de Candela con el motor. Iribarne una falla persistente que lo hizo abandonar en la primera vuelta. Exactamente, no supo ni bien movido en la vuelta a Premier Iribarne. Sabía que no iba a ir muy lejos y después la desazón fue tremenda. Pero bueno, habrá que remontar, Pede. Ahí los tenés. La Pantera Negra, Candela y Pedir Iribarne. Un Ford y un Chevrolet para pelear hasta el final. En condiciones normales estaban para pelear en las inmediaciones de Jacos. En las inmediaciones de Álvarez, que también tienen cámaras a bordo. Álvarez y Jacos. Jacos es el primero del campeonato. Álvarez es el tercero ahora en la tabla de posiciones. Por lo tanto, el campeonato está a pleno en este momento. Desde la posición de Andy y Jacos vemos a la dupla de la primera fila. Que se van alineando. Se van a poner en orden de partida. Ahí viene Todino. Ahí viene Landa. Todos atentos. Todos alerta. Mirando al semáforo rojo encendido. Queremos que venga el verde. Ahí está. La señalización. Vienen controlando la velocidad. Queremos que venga el verde. Se larga la final del TC Pista. ¡Verde! Pero bien, verde. Y a ver qué Torino toma la punta. Si el de Germano o el de Marcos. Ahí van a buscar la primera curva. Dos chicos jóvenes. Dos jóvenes audaces. Y bravos, bravos los dos. Sin duda. Y mete Todino. Bien guardando las cuerdas para mantener la punta. Delante de Landa. Queda tercero Santiago Álvarez. Tres con el Doge. Peleando palmo a palmo con Andy Jacos. Que es el tercero. Tercero Jacos. Cuarto Santiago Álvarez. Dejaron atrás la primera curva y la segunda. Ahora se meten en todo el sector sinuoso. Manda el líder de la clasificación. Manda Todino que gana la serie más rápida. Dos ásperos se encontraban en la primera feira. Todino y Landa. Todino resolvió a su favor este primer examen que fue el de la alargada. Torino, Torino. Dos, dos, dos. Así está el quinteto de adelante. Luego aparece Maxi López con el mejor port abierto por afuera. El chaqueño Carinelli. En la punta el de Rivera Todino. El mejor cherole Carabajal. Ubicado en el puesto número 10. El trámite y el dron que nos muestra la carrera. Así está. San Nicolás está ahora palpitando la previa. Un aperitivo fenomenal que es el TC Pista. Nos vamos a ir a cerrar la primera vuelta de carrera. Estamos en pleno curvón. Venimos para la frenada. Después los vas a ver pasar rasantes. En la recta principal. Ahí viene Todino. Ahí viene Landa. Después Jacos. Después Álvaro. Después Vázquez. Después López. Después Craparo. Recta principal. A máxima velocidad. Vos prendete y sube el volumen. Primera vuelta de 15. Mirá Jacos cómo lo trae Landa. Ajá. Lo trae aprudado. Lo trae aprudado. Andy quiere tomar el segundo puesto. Cámara a bordo. Jacos ataca. Se escapa Todino. Defiende Landa. Por ahora bajar los cambios de Fernández a curvas de 90. Mirá lo apretados que están en el segundo turno. Tercero y cuarto en distancia fin y más. Y ahí lo tenemos. Volviendo hacia la curva en B corta. Volviendo a la parte más trabada. Uno de los sectores más lentos de la pista. A vela con inconvenientes a marcha lenta. Jacos no se conforma con quedar tercero. Ya comenzó a mostrar el auto para atacarlo a Landa. Mostró las unidas. Andy Jacos se defendió bien Marcos Landa. Esto es de lo que estamos hablando. Apenas un auto y medio de diferencia. Ves 10 metros. Estos son los pianitos a los que se pueden subir. A los que... Sergio. Sí, dale. Si no me falla el oído, falla Ayrton Londero. Ah, mirá vos. Ahí está el canario. Y Berrielo a Boxes. Sí. Abierto venía el porto del equipo del Gurí con problemas. Mientras tanto en la punta viene para la frenada. Para cerrar la segunda vuelta de carrera de 15. Fermán Todino y su torino al frente. Landa se sigue defendiendo de un insistente Jacos que lo va a buscar por todos lados. A Boxes con problemas mecánicos. Ayrton Londero. Irán los ataques de Jacos. Va con todo. Él le cambia la línea y le gana la cuerda. Ahora sí. No. Se tira bien para afuera Landa. Yo pensé que ganaban la estirada de la frenada. Pero Landa defiende con un accidente. Esto le viene bárbaro a Todino que está allá adelante. A Boxes Londero significa que el cuarto del campeonato va a sumar muy poco este fin de semana. Ayer, excelente resultado. Hoy, hoy ya cayó el puesto 24 Ayrton Londero. Acerca que está la trompa del Dodge. De la cola del auto del equipo de Torota. Lo dice bien claro. Adelante Germán Todino. Metiéndose en todo el sector sin oso. Ahora en el retome. Ahora en esta horquilla. De a poco avanzan Candela e Iribarne. Largaron en última fila. Candela está 21. Iribarne 22. Quitan la trompa para ver seguramente la instalación eléctrica. Está tanto. Allá aparece el techito del auto de Elio Andrés Caraparo. ¿Por dónde anda Caraparo? En el sexto lugar. Se viene para abajo Maxi López. Ah, mirá. Ahí se queda. Ahí está. Maxi del equipo de Moriarty. Qué pena. Estaba haciendo un muy buen fin de semana López. Se acaba la carrera para él. Hay récord de vuelta del que está cuarto en la pista. Santiago Álvarez el más veloz en este momento. Es un acercamiento que propone Andy Hakos. La pelea Hakos landa por el segundo lugar. Y Álvarez el más veloz en este momento. Acá para abajo con el del JP en el retome de la última S. Mientras no es el cartel de Wix. El filtro perfecto para tu vehículo. Recta principal. Recta Shelby Power. Combustible oficial del turismo carretera. Ves pasar al lote de punta. Y viene Candela. Prendido juego Candela con la Pantera. Hace el trabajo sucio Candela buscando abrirse paso. Y atrás Iribarne trata de copiar las trayectorias para también avanzar. Pudo subir Iribarne. ¿Hasta dónde llegó? Claro, está Candela 20. Iribarne 21. Mirá cómo se viene dando Candela ahí. Hay un empato. Mirá Candela cómo pasa por adentro. ¡Oh! López a boxes. ¡Oh! Y uno que se dio vuelta. ¡Oh! Entufar. ¡Ah! Entufar en medio del Tierral. Vamos a salir de ahí. Bueno, salió. Pero herido. Un empato. Ahí va. Lo que decíamos. Candela el que trata de abrir paso. Iribarne busca tener un sector más claro. Es para que cerca estén de Todino. No estaban tan cerca. Casi una vuelta. Y ahora están los tres juntos. Algunos terrenos distintas. Todino, Landa y Jacos. Mano a mano hemos quedado. Todino perdió casi un segundo en el sector 2. En la frenada de la curva 2. Y ahí Landa no sale rápido. Distintas trayectorias. Pero Landa con trayectoria defensiva ante Jacos. Vean que se le mueve el auto a Landa. Es que se tiró ante Todino. Tuvo que levantar para no tocarse. Perdió velocidad él. Y ahora Jacos saca las uñas. Señores, la pelea por la victoria del Tsepita. Ahí está, pero al rojo, eh. Todino que se le viene encima a Landa. Y a Landa se le viene encima a Jacos. Recta principal. Lo van a encargar por afuera uno y por adentro el otro. Se defiende Todino. Mira los espejos. Hay autos por todos lados. Mira a Landa por afuera. Máxima velocidad a Landa. Tiene que elegir la cuerda Jacos. Y gana Jacos. Se la gana Jacos. Y se enredan los Torinos. Se la lleva el del 2. Este segundo Andy va a tomar la punta de la que viene. Jacos, todo prendido. Salva también. Jacos a la punta. Jacos a la punta. Viene la frenada. Baja la cabeza. El 2. Andy Jacos toma la punta. Saca medio auto delante. Resiste Landa de todas maneras posibles. Pero Andy Jacos es el nuevo líder de la final. Decíamos, se tenía que aferrar. Tenía que elegir la cuerda Jacos. Así lo hizo. El 2 por 1. También se coló Álvarez en el puesto 3. Todino viene complicado. Algún problema para Todino. Mientras que Rapparo se viene dando con todo. A punto en la Olimpia con Martín Vázquez. Cambia completamente la carrera. En el primer tercio tenemos nuevo líder. Se llama Andy Jacos. Mientras que Esteban Trota salía disparado hacia el interior de su box. Marcos León está el segundo. Se rearma una que rebuye. Vázquez. Se enganchó con Michelud. Ay, quedó de contramano. Lo vieron justo. Saltan las banderas amarillas. Anticipando el problema. No puede salir. Mientras tanto Esteban Trota sufre la carrera. No, perfecto. Lo busca Landa por afuera. Lo busca Landa por afuera. Y Marcos Landa. ¿Qué carrera tenés? Ah, les dije que iba a ser un muy buen aperitivo. Y lo es. Tercer líder diferente en una vuelta. Claro. Fue excelente la reacción. Pero Jacos tiene auto para ir a pelearlo. Ahora por afuera. Gran duelo por la punta. Señores. Marcos Landa. Andy Jacos. Ahora se suma a la pelea Santiago Álvarez. Problemas para Todino. Está girando entre dos y tres segundos. Más lento que la punta. Todino cae al puesto cinco. Lo acaba de superar Craparo. No nos dan respiro. Landa Jacos. Y ahora Santi Álvarez se sube al ring para la pelea. El nuevo cuarto es elío Caraparo. El nuevo quinto el Pacha. Carabajal lo dejaron sexto a Germán. Una excelente carrera. Habitualmente pasa esto, ¿no? Con las fechas dobles. El día sábado un poco más cuidadoso. El domingo. El domingo es a por todo. Como dicen los españoles. Carrera neutralizada. Veamos el banderillero. A ver qué dice Todino. El nivel de los tachitos. El nivel de los tachitos. ¿Tenés buen pedal, Germán? ¿Tenés buen pedal? No, no, no tengo pedal. Los tachitos. Son los tres. Uno es embrague. Uno freno trasero. Y el otro freno delantero. Entonces cuando le piden que se fijen los tachitos. Es saber si tiene líquido. Está. Y él, bueno. Los problemas de freno que hace que ahora haya caído al puesto seis. También lo superó Lucas Carabajal. Los problemas de Tufaro obligan a esta neutralización de carrera. Ahí está el momento en que el ataque de Landa fue feroz. Y se prendieron mano a mano. La bandera amarilla. A pa. Atrás la bandera amarilla. Me da la impresión que la superación y porque el accidente fue atrás. Sí, está bien, pero bueno. Está bien. Están adelante. Bien. Veremos cómo se resuelve. Para mí me parece que lo pasó. A mí me parece que lo pasó con la amarilla. Lo digo así. Disculpame. Me puedo equivocar. Ellos siempre estuvieron por delante del incidente. Sí, es verdad. Bueno. O sea, vamos a consultarlo con el comisariato deportivo. Que son los que resuelven. El banderillero saca la bandera amarilla para avisarles a quienes vienen detrás que hay un incidente. Pero si Jaco vio la amarilla y levantó, ¿qué pasa? No, no creo que la haya visto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la posición del banderillero y por dónde vienen ellos. Bueno, en fin. El puntero es Landa. Esto está claro. Marcos Landa. Esto está claro también. La neutralización. El pace car tiene que ingresar por los problemas de Tufaro. Después del despite se rompió la trompa. Daños en el radiador seguramente en la temperatura. Tufaro se va a boxes porque para qué seguir. Se va a romper el motor. Señores, yo aprovecho para decirles que la mejor atención para tu auto la encontrás en el servicio personalizado Chevrolet. A ver. Y Candela. Claro, lo tiró afuera a Tufaro. A Tufaro. Exactamente. Ahí lo tocó justo. En el pontón. Cuando la carrera no esté neutralizada, pasa y siga para Candela. Aprovechamos esta neutralización para ir a un contacto contigo, Sole. Doc Selection es pasión por la nutrición. Por eso desarrolló la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perrito para que encuentres en un solo alimento todos los nutrientes. Y en esta oportunidad dona mil kilos de alimento a Patitas en Casa, una organización sin fines de lucro que trabaja comprometidamente para que muchísimos perritos alcancen la adopción responsable. Recordá seguir a Doc Selection en sus redes sociales, Doc Selection oficial, Doc Selection pasión por la nutrición. Gracias, Sole. Muy bien dicho. Ahí está Germán Todino con esos inconvenientes, esas dudas que tenía sobre el funcionamiento de su auto. Ubicado en el sexto lugar, el piloto de Rivera delante de Carinelli. Detrás de Carinelli viene de la iglesia después de Brabandera. A ver. Yo ya me arranqué a notar pesado el motor. Te decía que te venía rompiendo. Y ahora me está quedando siempre al deporte. La gancha de mi hermana. No, no, la amargura. Ah, yo diría lo mismo, viste, la bronca. Además no es solamente frenos, él ya siente el motor pesado, como que algo tiende a engranarse. En fin, esperamos el relanzamiento. El Payscar ya apagó la baliza, por lo tanto tienen que ponerse a la parlanda. Jacos, Álvarez, Camparo, Carabajal, Todino, Carinelli de la iglesia de Brabandera y Krujowski hasta el top 10 de este clasificador en esta carrera. Realmente muy movida, muy buena del TC Pista que deja atrás allí el sector Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, la línea más completa para toda aplicación. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Y el récord de vuelta le pertenece a Helio Craparo, que está en el puesto 4 con el Ford número 6. Da toda la impresión que es uno de los que no ha gastado el auto en luchas, rueda a rueda, estirando frenajes, subiéndose a los pianos. Y ahora desde la segunda fila, Álvarez y Craparo tratando de también ser protagonistas de esta disputa por la victoria. Lo sucio que está el parabrisas del lado izquierdo de Andy Haco. Señores, relanzamiento de carrera, nos ponemos todos en alerta, se ponen a la par. El semáforo rojo encendido, los espina en la risca de largada. Queremos que venga de vuelta al verde, estamos a mitad de carrera. Gran duelo por la punta, una victoria que no tiene dueño todavía. Verde, pero viene un verde, Landa, Carlos, nuevo capítulo. Y Álvarez con Craparo que se quiere prender arriba. Ahí tenés la batalla del primer lugar y del segundo y del tercero también, que es Santiago Álvarez. Te pasa rozando la cola del torino a la trompa del Dodge. Relanzamiento de carrera. Allí va Marcos Landa. Acá viene Andy Hacos. Tijeron atrás la segunda curva del circuito. Viene para la primera frenada exigente antes de meterse en el sinoso. Busca el 100% de los puntos Hacos, ¿no? Porque tiene doble pole position. Ayer también ganó la competencia final. Ahora busca otra victoria. La lucha por el tercer puesto sigue, ¿eh? Porque Craparo lo intenta con Álvarez. Pero cuidado que se le viene también Carabajal. Estos son los pilotos de punta cuando estamos llegando a la mitad de competencia. Dejan de tanza el sector río Uruguay. Seguro si el liderazgo de Landa sigue siendo ahora un poco bastante más firme. Hacos no lo pudo atacar de entrada. No puede más. No puede más, sí. Los amaron a boxes a Germán Todino. Exactamente. Sí, sí. Va. Ya está 16 en la fila india, para que tengan una idea. Mientras tanto, Iribarne busca avanzar. Candela está 15, pero tiene una penalización. Sexta MX Argentina, Equipos Viajes de Construcción y Logística. Lugo más que máquinas, soluciones a tus necesidades. Iribarne está 18 después de haber largado en última fila. Octava vuelta de carrera, frente al carretel de Concord Plus. Pasa el líder. Ahí está Nanda, ahí está Jaco, todo el mundo en esa horquilla. Y la señalización. La señalización para el auto número 116, para Kevin Candela. Pero está en total. Lo que pasa es que no se podía penalizar cuando la carrera estaba neutralizada. Efectivamente, es así. Ahora sí tiene que ir a cumplir la penalización. Candela, que ya vio la señalización, tiene un par de giros para cumplir con esa sanción. Así que la van a enjaular a la Pantera. Entró a Vox Estodino, el auto 56 y toda la bronca. Qué candidato se cayó. Bueno, en fin, Germán tendrá que volver a Rivera. Upa, otra vez, ¿qué pasó? No, otra vez la tricolor. Mirá lo rufino, tiene trabajo de estajo. Uno de los banderilleros de la ACTC. Allá. Está retirando el auto de la Bella. Está trabajando en la Toyota Hilux. Por lo tanto, carrera nuevamente neutralizada. Cuando estábamos en el noveno giro de carrera. Yo aprovecho para decirte que compres tu sembradora Super Walter en 10 cuotas fijas en pesos. En el 2021, con tu sembradora que el mundo prefiere. Sembradora Super Walter. www.superwalter.com.ar Vos sabés que otra... O sea, si Candela hubiese ingresado cuando se daba la verde, zafaba. Y sin embargo, bueno, ahora no puede penalizar ahora y deberá hacerlo cuando esté verde. Una pena en cuanto a sus posibilidades. Aquí tenemos el despiste. Solo. Yéndose afuera. Que obliga a la segunda neutralización de esta carrera. Señores, esperamos al relanzamiento. Yo te digo que el Esportivo Atlético Club de las Parejas de Santa Fe organiza anualmente el bingo mega sorteo. El evento se desarrollará el 13 de febrero del año que viene. Y se van a sortear 30 motos, 62 autos, 3 picas, un departamento rosario de todo. Para comprar y vender, escribirnos al 34 71 67 66 49. Esportivo Atlético Club de las Parejas de Santa Fe. Sole Solaro, ahora contigo. Pero no, ahora no. Dame un segundo, Sole, que ya voy con vos. Porque se relanza a esta final. Viene Landa con Jacos. Mano a mano de vuelta en la vuelta nueve de carrera. Queda medio docena. El semáforo rojo encendido. Queremos que venga otra vez el verde. Queremos carrera, muchachos. Landa, Jacos. Por arriba del cartel de Edma van a pasar. Queremos que venga el verde y se relance la final. Viene el tercero verde. Pero bien verde y un nuevo capítulo. Y ahora a correr de vuelta. A ver si vamos a estar a la de cuadros. Landa en la punta. Jacos segundo. Santi Álvarez tercero. Cuarto, Craparo. Quinto, se mete el pancha. Sexto, Carinelli. Así se van transitando en esta primera curva. Sigue mandando Landa. Buen avance de Carinelli. Buen avance de Gumoy. Mientras tanto, la lucha sigue siendo por los primeros lugares. Una imagen bárbara para ver las diferentes trayectorias. Algunos autos que van muy abiertos. ¿Eh? ¿Quién es Crucita? Sí, me parecía el gato, ¿no? Mientras tanto, Pedro... Mirá, Jacos. Mirá, Jacos. Mirá, Jacos. Landa. Mirá, Jacos. Se te viene encima, Andy. Se asumió el piano interno. El líder. El salto pegó, ¿no? Pegó el salto, pero no perdió tracción. Van por ese sector que están viendo ustedes. Van a tomar curva a la izquierda. Esa distancia de 8 o 9 metros que casi no varía en la persecución casi constante. Permanente de Jacos a Marcos Nanda. Ya lo vimos. Viene con la trompa rota. El auto herido. El Dodge que maneja Michelud, que sigue en carrera. Así es, Gustavo Michelud. Mientras van hacia la última frenada. Antes de meterse en la recta, me llama Nano. Bueno, porque estamos con Germán Todino. La bronca, la impotencia. ¿Qué pasó, Germán? Rompió un reglamento del freno izquierdo del entero. Ya de la cuarta vuelta no tenía más freno. Así que, bueno, seguimos a abandonar. Está todo roto. Así que, una lástima. Teníamos votos para ganar. Veníamos haciendo una gran carrera. Disculpa a mis policías, a mi familia. No tuvimos nada que ver en esto. Así que, bueno, ya dos carreras se nos están yendo. En la dos, teníamos votos para ganar. Así que, mil disculpas. Espero que en la próxima vamos a ir a ganar de punta a punta. Todino. Mientras tanto, les contamos. La batalla por el primer lugar tiene estos puestos, estas diferencias. Jaco, que no se conforma con el puesto dos. Candela pasó por boxes cumpliendo la penalización. Mirá que lucha cerrada. Cone trompa, punta a punta. La anda Jaco, mano a mano. Están en una batalla cerradísima. Cuando quedan menos de cinco vueltas. Lo busca Jaco por todos lados. Agresivo, Jaco. Defiende con todo lado. Lo quiere arrinconar. Lo quiere llevar contra las cuerdas, diría Osvaldo Príncipe. Y Federico Uribarne, que largó 26, ya está en el puesto número 15. Con diez vueltas cumplidas. Sí, llega Supernobri, que sí, madura el nocaut. Pero bueno, ahí está la pelea de Landa y Jaco, mano a mano. El tercero es Álvarez. Elio Andrés Craparo, esto no ha variado en la punta. Solo falta saber cómo se resuelve esta historia. Que no nos ha dado respiro. Todino era gran candidato, pero no pudo llegar al final. Landa y Jaco tironean de la victoria. Se juntaron los santafesinos en el avance. Un décimo de Gumois, tuvo décimo Pedro Boero. Buen avance del ingeniero Boero, que tuvo un fin de semana complicado. Pero la sacó adelante para sumar algunos puntos más. Después de penalizar, Candela, ubicación 20 en la general. Recta principal. Quedan cuatro vueltas para el cierre de carrera. Y Jaco sigue con un ataque permanente, constante. Es el líder del campeonato. Álvarez está segundo en el torneo. Uribarne mantiene el tercer lugar. No perdió tanto, pudo haber sido peor. Londero, que quedó fuera de carrera en el cuarto puesto. Craparo, que viene bien colocado, es quinto en la tabla. Lo que pasa, mirá, y va Álvarez también. Mirá Álvarez. Jaco no la tiene fácil allí. Lo que pasa es que Jaco quiere tratar de quitarle la posibilidad a Landa de que tenga el atributo que se necesita para pelear por el campeonato, que es la victoria. Porque se le convierte en un rival directo. Es cierto, Jaco ya ha ganado. Landa todavía no ha ganado en la categoría. Pero quiere esa victoria que lo catapulta a la pelea final. Cámara a bordo, lo lleva Santi Álvarez. Quiere podio, quiere más. Álvarez, uno de los más rápidos en la pista en este momento. El del J.P. Carre... Uy, se está ponando. En esta tomó ventaja Marcos Lando, una ventaja inesperada. Le sacó un segundo y medio fácil. Muy buen trabajo de Carinelli con el auto reparado. Después del accidente que sufrió ayer, Carinelli está sexto en este momento detrás de otro chaqueño, Lucas Carabajal. Dime una docena de vueltas porque faltan tres. Allí están en la última horquilla que nos mete. En la S los mete en la recta. Vuelta 12. Tres para el final de esta final de la tercera. Se hidrata Jacos. Mientras tanto a boxe Michelut. Con esta cámara se te hace emilio, te permite ver todo. Hasta cuando toma agua, Jacos. Y lo distintivo es la telemetría. Para que usted sepa exactamente en la medida, a distancia, de manera instantánea, los parámetros más importantes del funcionamiento del motor. Pasó el facha, pasó el carparo, pasa Carinelli. Carinelli viene muy apurado con el autor de la iglesia y este con Debra Bandera. Y después un poquito más atrás viene el correntino Cruzcoqui. Trota, Trota, no sabe si mirar o no mirar la carrera. Faltan dos vueltas y un tercio para que termine esta final del TC Pista. Marcos Landa está ganando su primera final. Pero la de cuadros es la que dictamina la sentencia. Se mantiene la tesitura, se mantiene la tendencia. Landa, Jacos, Álvarez. El cuarto, el que falta, es Todino, que había estado permanentemente en esa lucha. Graparo intenta, pero no se puede acercar. Está a un segundo de Álvarez. Mientras tanto Iribarne que sigue. Y en este caso Iribarne ya lo superó a Pedro Boero. Y está buscando hacer lo propio con Ricardo de Gumoy. ¿Te acordás del hondero que fue a boxe? ¿Dónde está el hondero? Atención los entrerrianos. El hondero sigue en carrera, puesto 20 a una vuelta. Oh, bandera amarilla, se tocaron allá. Se engancharon. Uno es de Brabandene, me pareció. Ricardo de Gumoy viene tratando de recuperar. No sé si no va a tener un rollo, tiene la cola un poco abollada. Problemas para unos cuantos. Ahí se tiraba el gato a Cruzita. Con Cruzcoqui y ahí, gato. ¿Vos sabés qué? Se le pone de costado cuando trata de no pegarle. Entró pasado en el frenaje y la ligó de Brabandene. Exactamente, la ligó el guerrero medieval. Quedan dos vueltas para el final. Vuelve el ataque, Jacos. Recupera a Jacos y se le va encima. Señores, la carrera no ha terminado. Parecía que el trot había hecho la diferencia, pero no. Maniobra bajo investigación, por supuesto, la de recién. Una carrera en juego. Una victoria importantísima. Y en el reloz Porto, Anilo Tim, super en la carrera porque Jacos ha vuelto. El del coiro, dole Rezi. Y nos vamos para la última vuelta. Ahí se queda Cruzita. Mientras tanto, sigue el avance de Iribarne. Ya está noveno. Largó 26. Esquivó todos los incidentes que hubo en la última curva del trazado. Gran recuperación después de un fin de semana que pintaba de una manera. Se puso oscuro para él, pero ahora lo logra remontar. Nos vamos para la última vuelta. Ahí viene. De la final del TC Pista. Ahí está precisamente Federico Iribarne rescatando puntos que parecían perdidos. Y de Brabandene viene con la trompa medio revirada. Último curvón. Última frenada. Señores, se viene la última vuelta. Exactamente. Se va a cumplir la vuelta número 14 de 15. Ahí lo tenemos al líder Landa, que es líder del quinto paso por la recta principal. Última vuelta. Y en la recta Shelby Power pasan los integrantes del podio hasta ahora. Landa, Jacos, Álvarez. Trota no quiere ni mirarla. Está escuchando, pero no quiere ver. Uy, Centrovaques, Martín. Bandera amarilla. Es justo en el sector final, en la última curva del circuito prácticamente. Se tiró con todo. Se rozan con Degumois en el momento en que los dos venían frenando. Y ahí se cayó de la pista Vaz, que pudo seguir Degumois por la banquina. Pero quedó fuera el dos. Mientras tanto, adelante el Torino. Está ganando Landa. Está buscando esa victoria Marcos Landa. Jacos suma buenos puntos para ser líder del campeonato. Pero dice, ahora tengo un rival directo. Es el piloto uruguayo del equipo de Trota. Tercero, Santi Álvarez, para completar el podio. Esteban solo quiere ver el banderazo final y nada más. Un uruguayo en el TC Pista. Un extranjero que quiere ganar en la categoría telonera de la ACTC. Con un Jacos que no se resigna, ¿sabe? Jacos sabe que le queda una última oportunidad. Tanto de ver a bandera resiste. Los embates limpian bato. Mientras tanto, el gato no bajó del auto. Van a par. Se tira Jacos en un último intento. Sabe que si no lo ha pasado, ahora después no lo logrará superar. La pina rosa en la trompa. Del 2 y la cola del Torino. Había un par de metros, nada más. Estamos en pleno curvo. Y vamos hacia la última frenada. Allí hay bandera amarilla. Landa mantiene la punta. Se lleva la victoria. Jacos tendrá que conformarse con ser segundo. Gana Marcos. ¡Landa! Final. Gana Marcos. ¡Landa! La final del TC Pista. Gana Marcos. ¡Landa en San Nicolás! En una final intensa. Desde el comienzo hasta el cierre. Marcos. ¡Landa! ¡Landa! La puso en un marco a la victoria, Nico. Con Esteban Trota. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones por la victoria! No te escucho. ¡Felicitaciones por la victoria, Esteban! Lo buscaron mucho. Dale, gracias. La verdad, fantástico. Lo estábamos esperando y lo necesitamos. ¡Felicitamos a Marcelo! Allí estaba entonces el director deportivo del Renault Porto Arino Team. Del Trota Racing. Y de Marcos Landa, que la pudo finalmente atesorar. Jaco se la quiso quitar hasta el último metro. Segundo uruguayo que gana en la historia del TC Pista después de los dos triunfos que logró Mauricio Lambiris en 2014. Un chico que después del karting lo vimos en la fórmula metropolitana. Fue campeón. De allí saltó al TC Mauras. También fue campeón. Ya tiene el pase para el año que viene correr en turismo carretera. Pero tiene que hacer una temporada en TC Pista. Y vaya que se luce con esta victoria en la fecha número 4 del campeonato de TC Pista 2020. Un nuevo nombre ganador en la historia de la categoría. Ahí lo dice bien claro en la faja del parabrisas. Marcos Landa. Hemos hablado mucho de él y seguro seguiremos hablando en el futuro. Ahí lo tenés. Siempre con su característico casco totalmente blanco. Es el ganador número 143. ¿Qué tal? En la historia de la categoría que ha disputado, como decíamos, su carrera número 370 desde sus inicios allá por 1995. Mientras esperamos que vuelva al sector Luxtoff, al sector de boxe, yo te digo que GILUS son productos eléctricos con certificación IRAN, protección para vos y los tuyos. Y la tribuna, mirá. La tribuna auspiciada por Santander, nuestra tribuna virtual. Ahí hay uno que me parece que está con la camiseta del Torino que dice le ganamos. Ves, ahí está, agita los brazos, como diciendo, ya ganamos esta. Ahora esperamos la final del turismo carretera. Desde la tribuna virtual que tenemos, podés ver la competencia. Prendete en las plataformas virtuales de la CTC y subite a la tribuna virtual. Y para Jacos mantener el primer lugar en el campeonato. Para Landa trepar y mucho en la tabla de posiciones. Primera victoria de Marcos Landa en la categoría. Andy Jacos fue el escolta. Santiago Álvarez sube al podio como tercero. Fue cuarto, Caraparo. Quinto, Carabajal. Sexto, Carinelli. Séptimo, de la iglesia. Octavo, Krujoski. Noveno, después de largar último, Federico Uriberne. Décimo, como pudo, llegó Debra Bandere. Del 11 al 20, Impion Bato. Boero, Markel, Ortiz. De Guzmoy, Skoltore. Candela, 17 después de penalizar. Arlondero, 18, una vuelta. Pasó por boxes. Basque, 19. Dijésimo quedó, Crucita. Y vamos a completar los últimos seis con Micheluto, Dino, Abela, Tufaro, López y Berriero. Pilotos que debieron abandonar esta competencia. Lo único que hace el abandonar Landa es el habitante del Torino, bajándose después de ganar. Y dejame destacar algo. El récord de vuelta lo hizo Andrés Jacos en el giro 13. En el giro 13 de un total de 15. Su afán por lograr la segunda victoria del fin de semana. Mirá a Landa. Está como, no le pega el techo, Landa. Ahí está. Marcos Landa, vencedor. Nuestro dron se posa, protegido por Ruz. Por encima del Torino y los dos de Jacos y de Santiago Álvarez, que lo van a acompañar al podio. A Marcos Landa, que acaba de ganar su primera victoria en la categoría de C-Pista. Recuerden que ya tiene el pase el año que viene al turismo carretera. Es el curso rápido. Claro. Cómo hacer desde la Metropolitana. Para llegar al TC. Dos títulos para llegar en cuatro años al turismo carretera. Pues es que todavía no entra el grupo de los 12. Esto por la exclusión que tuvo en el arranque. Después un abandono. Landa está decimotercero en el campeonato. Y esta es una maniobra muy parecida a la de la serie. Tenías razón vos. La amarilla estaba antes. Después. Ellos pasan y después sucede la amarilla. Y después lo superan. Exactamente. Y la maniobra fue como en la serie. Buscándolo por adentro. Para recuperar ese primer lugar. Todino lideró las tres primeras vueltas. Jacos el giro cuatro. Y desde la vuelta cinco a la quince. El puntero fue Landa. En una competencia que tuvo dos neutralizaciones. Y el mayor avance. El de Federico Iribarne. Del puesto 26. Al puesto nueve. Para no perder tanto en el campeonato. De hecho. Inu Iribarne queda...